Pues nada, aquí estamos en la última sección de nuestro programa, como casi cada directo, desmontando a la ultraderecha, esa sección donde desmontó a la ultraderecha, es decir, donde busco un vídeo, material, etcétera, que tiene elementos que yo considero que apoyan al discurso de odio, ya sea racismo, xenofobia, o que bueno, o alimentan el discurso de esta gente a la que analizamos y a la que intentamos desmontar en nuestro día a día. He estado buscando mucho porque hay muchísimo material, de hecho nos hubiera gustado abarcar todos los buros posibles, todas las mentiras posibles, pero ha sido tal la cantidad que estamos utilizando sobre todo las redes sociales, de hecho a lo largo de esta semana, a través de Twitter e Instagram especialmente, vamos a empezar a subir más desmentidos y a ponernos más las pilas con ese tema, estamos preparando mucho material a raíz de esta danda porque pensamos que la gente lo merece. Y vamos a concluir, ya que hemos hablado al principio de Donald Trump y de la victoria del discurso ultraderechista en Estados Unidos, también de cómo este discurso está utilizando la tragedia de la dana para alimentar su propia maquinaria e intentar conseguir sus objetivos políticos. Vamos a finalizar con la última declaración de Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de ultraderecha de referencia en España, que como sabéis está teniendo sobre todo a través de asociaciones y organizaciones satélite como Revuelta, Solidaridad, etcétera, pero también con el apoyo de perfiles que alimentan el mismo discurso, un argumentario, una salida, una manera de ver las cosas totalmente diferente a la que consideramos la realidad. Así que este vídeo, estas declaraciones de esta persona y que entendemos que es lo oficial de este partido, ponen el broche de oro a todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Así que nada, como veis, no dura mucho, son seis minutos, siete minutos casi, y vamos a escucharlo atentamente y vamos a intentar desmontar poquito a poco todo lo que va diciendo. No va a decir nada especial, en el sentido de que ya sabemos por dónde van los tiros, ya hemos estado hablando de cuál va a ser su retórica, que si el Estado ha fallido, que si el gobierno esconde muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Unas declaraciones que han acompañado, como he comentado antes, a una querella que ha anunciado contra Pedro Sánchez, que se supone que según él, pues bueno, había incurrido en el homicidio imprudente y en la omisión de socorro por no hacer lo que tenía que hacer a su juicio, ¿de acuerdo? Por aquí estáis diciendo en el chat, Caburo está diciendo que Ángel Gaitán ha metido el dinero de donaciones en la cuenta de empresa como ventas, ya no tiene que pagar el IVA, no puede ser. No es muy listo, ¿no? Ángel Gaitán, por lo que veo. Es un poco raro, ¿eh? No sé, es que a lo mejor se ha metido en su cuenta de empresa, pero en principio, a ver, yo creo que tú con tal lente puedes arreglarlo, ¿eh? No sé, justificas que es una donación y tal, no sé. Lo que pasa es que te lo quieras desgrabar, que eso te es un listo, que es diferente, ¿eh? También. Que eso quieras desgrabar como ventas, que es un listo, ¿sabes? Pero... Tal cual. Y vamos a empezar a ver el vídeo. Vamos para allá. Bueno, pues espérate, ¿eh? Gaitán ha obtenido... Ah, es que claro. Vale. O sea, la donación consistía en la compra de dicha ayuda, ¿vale? Ángel Gaitán reconoce que al donar para los afectados para Adana habían comprado un producto de su empresa. Me van a pedir impuestos. O sea, tengo que leerme la noticia a fondo, pero lo que estoy entendiendo es que ha cogido el dinero, ha dicho, vamos a donar, y claro, ¿cómo donamos? Me compré el producto a mí para regalarlo. Pero, ¿qué hijo de puta? Y tú, pues eso de donación no tiene nada. A ver, creo que sí es esto lo que ha ocurrido, es lo que parece por el titular y por la cuenta de la noticia. No sé si me estoy columpiando, pero si es así, es muy loco. Muy loco, muy loco. No, yo no he visto la noticia, la verdad, no lo sé. Pues bueno, vamos a poner el vídeo y a ver qué os parece. Quiero en nombre de The Vox reiterar nuestro pésame a las familias de los fallecidos en la casilla de Valencia. Nuestro abrazo a los familiares que aún no han encontrado a los desaparecidos. Y nuestra promesa de hacer todo lo posible para que recuperen el futuro a aquellos que lo han perdido todo. Quiero también agradecer a los voluntarios, a esa cantidad tremenda, sobre todo de gente joven, de toda España y de todas las ideas, que han estado ayudándose en mirar a quién y que sí dieron una respuesta inmediata. Y estaban sobre el terreno al día siguiente, ayudando donde aún no había llegado la administración. Ellos son lo mejor de España, con sus toneladas de ayuda, con sus toneladas de solidaridad y con sus toneladas de ejemplo para todos los demás. Pero además de ayudar, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Tenemos la obligación de denunciar que el Estado... Aquí la parte guay. Ahora viene la hostia. ...autonómico fallido presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas... Ojo, aquí ya lo introduce. La denuncia va contra el Estado fallido, el Estado de las autonomías fallido y las organizaciones no gubernamentales subvencionadas, es decir, las ONGs. Aquí carga contra lo que siempre ha sostenido de su discurso, los chiringuitos políticos y el gobierno ilegítimo. Es decir, es el mismo argumentario de siempre, pero aprovechando la gestión, la mala gestión que se ha hecho de la Dana de Valencia, que, como siempre hemos dicho aquí, todos los datos apuntan a que la inmensa mayoría de la responsabilidad es del gobierno autonómico. Eso no quiere decir que el gobierno o Pedro Sánchez no pudieran haber hecho más o no tengan parte de la responsabilidad. Pero, evidentemente, la mayor parte, y así coinciden, los expertos de verdad, la gente que de verdad sabe del tema, es que la responsabilidad la ha tenido mayoritariamente el gobierno autonómico por todas las noticias y por todos los datos y argumentos que hemos ido presentando los últimos días y las últimas semanas. No solo no han ayudado, no solo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios. Todavía hoy hay... Disculpa, pero quien ha criminalizado la ayuda de los voluntarios ha sido el gobierno de Carlos Mazón. Es más, hubo una consellera que, de muy malas maneras, y luego pidiendo disculpas, dijo que los voluntarios estaban más obstaculizando que ayudando. Yo no recuerdo ahora mismo a nadie del gobierno diciendo algo así. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Aquí hubo una consellera que luego tuvo que disculparse. Y Carlos Mazón también dijo que los voluntarios no estaban ayudando. O estaban entorpeciendo las labores, como culpándoles del retraso de la ayuda. Y luego al día siguiente se marcó un comunicado de la hostia, o algo, o al siguiente, un comunicado de la hostia agradeciéndole a los voluntarios y que no sé qué, no sé cuánto, cambiando totalmente el argumentario. Pero quienes empezaron a criminalizar a los voluntarios fue el gobierno de Carlos Mazón. Y lo podéis buscar en cualquier parte. Mira qué cara se le ha quedado. Pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero. Y donde solo ha llegado la ayuda de los voluntarios de toda España. Hasta ayer, ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo. Eso podría ser hace días. Yo juraría que a día de hoy, los servicios públicos sí que están llegando a todas partes. Yo diría que ya está llegando a todas o a casi todas partes. Está diciendo por el chat, Mary, Luis, buenas, aún estáis. Han hablado en la sexta de la falta de empatía de la consejera y pidiendo la división. Claro, si es que la consejera... Es que ahora no recuerdo cuál era su nombre. Nuria. Exacto, Nuria. ¿Nuria Montes puede ser o me estoy columpiando mucho? Sí, sí, Nuria Montes. Esa, Nuria Montes. Es que, es decir, su actitud ha sido deplorable. Es que... Dime. Sí, sí, sí. Pero le digo que ya no solo su actitud. Es que ha habido un vídeo muy fuerte de una mujer que trabaja para Nuria Montes. Bueno, era funcionaria. Trabaja para altos cargos. Y que ha perdido a su marido y a su hija. Y que la Nuria Montes con esta ha sido totalmente... O sea, como que ha pasado de su cara y trabaja en la misma planta. Y que la llamó es una semana después, como dices por aquí. El vídeo este, si eso luego lo ponemos porque es demoledor. Vale, me lo pasas por Twitter. Y si puedes encontrar también el de las declaraciones de la consejera, estaría guay. Mientras yo continúe con el vídeo. Vale, me lo pasas por el Twitter de Al Descubierto. Y tranquilamente lo vemos. Que será que no decimos ninguna mentira. Continúo con el vídeo. Hasta ayer ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo, las cifras de muertos y desaparecidos. Aquí volvemos otra vez a el tema de que se ocultan los desaparecidos y los muertos. De hecho, ha habido un montón de bulos. Que de hecho los voy a poner aquí porque desde Maldita han desmontado varios. Todos, muy buena parte de los bulos que han circulado por redes sociales, por WhatsApp, etc. Que ya os digo, no nos ha dado la vida para desmontarlos todos. Igual hacemos algún articulillo haciendo los bulos más importantes de la dana, los más desmontados. Podría ser interesante. Ya lo comentaremos. O a un hilo. Porque es que, de verdad, ha sido increíble. Todos estaban orientados a transmitir la sensación de que el gobierno nos ocultaba las cifras reales de muertos. Por ejemplo, este mensaje que ha circulado, ¿no? De que hay 419 muertos por la dana y que han quitado las competencias de identificación a la Guardia Civil para ocultarlo. Entonces, un mensaje de WhatsApp que fue rulando. Resulta que el padre de un amigo correo jubilado con contratos en la Guardia Civil y le ha contado que han retirado a este cuerpo militar y la labor de contabilizar a los muertos y se le han dado a la Policía Nacional. ¿Por qué esto es importante? Pues porque la Guardia Civil contabiliza como muerto a todo cadáver que se haya recuperado. Mientras que la Policía Nacional solo los contabiliza si han sido identificados. El resultado es que se están dando 217 muertos cuando los cadáveres que reposan en la morgue eran 419. Y esto es todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Luego, el famoso audio donde se veía, donde se escuchaba que habían sacado 258 cadáveres del estacionamiento y que no se estaban siendo contabilizados. Que es del bulo que hemos hablado antes. Exactamente. ¿Vale? Luego, había otro bulo por ahí. De que salía un camión frigorífico de Bonaire o de no sé dónde y que por qué estaban yendo ahí. Que eso quería decir que estaban sacando a los muertos en una nevera. De hecho, un tuit de César Vidal, del escritor, creo que estaba reclutando o este bulo o uno muy parecido. Diciendo que, a ver, porque estaban ocultando algo o dando a entender que se estaban ocultando las cifras de muertos reales. O esta foto. Una foto de un buzo de la UME, supuestamente, llorando después del parking de Bonaire. Es un puto cementerio, nos lo ocultan, no sé qué. Y luego era mentira también. Otro vídeo que afirma que el parking de Bonaire es un cementerio por lo que han dicho los buzos. Otro vídeo que no tiene absolutamente nada de cierto. Otro audio de un supuesto sargento de la UME que afirma que han encontrado 200 niños muertos en el parking de Bonaire. Es que ha habido muchísimos, o sea, el de los tickets del aparcamiento ha sido el más conocido, pero hay un montón más. Y es que, además, ¿qué interés tenía toda esta gente en que hubieran cientos de muertos en el Bonaire? Esa es una pregunta que se han hecho algunos medios y alguna gente. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué quieren aumentar la tragedia? Que ya es enorme. O sea, ¿cuál es el interés oculto? Yo, esta mañana, he salido en Hasta el Coño de, y he hecho una hipótesis que ahora os comentaré, porque me gustaría comentar algún pulillo más, como el otro audio que ha circulado diciendo que Bonaire era el parking de terror y que había más de 800 muertos. Y al final, el rollo es transmitir la idea. Mira, este es el del frigorífico. Maravilloso. ¿Vale? No, esta imagen no es de un camión frigorífico en la zona del parking de Bonaire. Estaba en el recinto ferial de Valencia días antes de la primera inspección del parking. Y decía, sería lamentable que quieras estar en los cuerpos del parking por la noche. Pero, ¿para qué está preparado un trailer frigorífico? ¿Qué quieren ocultar? Y dale, que te pego con el tema de que ocultan los muertos. Lo mismo, saliendo un camión, saliendo de la UME, ¿por qué salen frigoríficos con la UME escoltándolos? ¿Vale? Y de nuevo, esto es del recinto ferial de Paterna. ¿Vale? Si no tiene nada que ver con Bonaire. Bueno, lo del frigorífico ha sido... O sea, es que esto ha salido por todas partes. ¿Vale? Trae con un frigorífico por la noche en los supermercados de Bonaire en Valencia. Luego he escuchado que han ido de la morgue a levantar cadáveres. Se han encontrado 40 fallecidos en el túnel de Alfa Faris, no lo están diciendo, otro bulo... Y bueno, es que si nos ponemos a buscar, os recomiendo que busquéis estos bulos en maldita.es y más que quedarán por desmontar. Y de los que se ha hecho eco un montón de gente para sostener la premisa, la hipótesis, de que el gobierno nos oculta cifras de muertes para ocultar su mala gestión. Yo con el tema de Bonaire... Bueno, David Santos, me acaban de comunicar que ya han sacado 800 fallecidos del parking de Bonaire. El aparcamiento de centro comercial tiene 5.700 plazas. Mentira. Totalmente desmontado. Seguro que no han pedido ni disculpas por esa mentira de mierda. ¡Ah, hostia! No tiene nada que ver. Pero tal vez se corrió el bulo de que habían atracado una armería en Masanasa y que estaban asaltando las casas. Lo que resulta es que siquiera mentira también. Yo eso me lo creí, porque claro, en ese momento no tenía ni internet ni tenía nada. Pues te lo tragas. Entonces, ¿por qué creo yo que se ha transmitido tanto el bulo de lo de Bonaire? Yo creo que hay dos argumentos principales, dos motivos fundamentales por los cuales yo creo que este bulo ha circulado tanto. El primero es... El primer motivo que creo que se ha utilizado esto es porque si tú quieres ocultar una cifra alta de muertos... Es decir, si tú quieres argumentar que el gobierno está ocultando una cifra alta de muertos y desaparecidos, tienes que utilizar algo creíble. Es decir, ¿por qué esos muertos y desaparecidos? ¿Dónde están? Entonces, utilizar el centro comercial de Bonaire, que tiene un parking súper alto y al que todavía no se había accedido, parece un buen candidato para que te lo inventes. ¿Vale? Igual que el túnel de Alfafá también se ha utilizado como un bulo de que había gente muerta y no contabilizada. Y otros lugares también donde presumiblemente podría haber mucha gente desaparecida. Pero es que también hay un segundo motivo, que es que muchos voluntarios organizados por el gobierno de la Generalitat los habían enviado a limpiar a Bonaire, a trabajar allí, digamos, de forma voluntaria, o a centros comerciales, o a grandes superficies y demás, y polígonos. Y claro, los voluntarios se negaron a hacerlo porque la retórica que sostiene la mayoría con un poquito de sentido común es que hay que atender primero a las zonas residenciales. Sin embargo, yo creo que a las grandes empresas y a las grandes superficies les interesa lo contrario, que despejen sus zonas cuanto antes para empezar a reactivar la economía otra vez, y a empezar a trabajar y a volver a la normalidad y seguir ganando dinero. Entonces, claro, si tú argumentas que es que debajo de Bonaire, de uno de los centros comerciales más grandes de Valencia, está lleno de muertos, pues ya tiene la justificación. Hay que ir ahí, en primer lugar. Yo creo que son esos dos motivos principales. Porque es que no tiene, más allá de eso, no tiene puro sentido. No tiene puro sentido. Yo creo que había un interés económico en que se actuara en Bonaire como sitio prioritario, y por otro lado, era fácil utilizarlo como arma política contra el gobierno. Ya está. O sea, no tiene más. Porque además, a este bulo se han acompañado muchísimos más con la retórica de no se oculta la información. Es una conspiranoia muy fácil de colar, por otro lado. Claro, el problema es que con lo de Bonaire se colaron con el tema de los tickets. Ahí fue donde se le desmontó todo. Porque cualquiera que es un poquito valenciano sabe que eso no es así. Y sin embargo, en una comparecencia de hoy, este vídeo de Santiago Abascal es de hoy, con la retórica de Horizonte, de Iker Jiménez, y de la mayoría de perfiles de ultraderecha. Es que el gobierno se oculta muertos y desaparecidos. ¿Por qué? Pues porque patatas con jamón, con queso. O sea, ya está. Son los malos y hacen cosas malas. Punto. O sea, alucinante. El malvado plan de Perro Sánchez. Sí, sí, sí. Hacer hamburguesas con los cadáveres o algo así. No lo sé. En fin, continuemos. Todo ha sido un nauseabundo cálculo político para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones y de los políticos. La magnitud de la tragedia, desde un punto de vista humano y material, se ha agravado como consecuencia de la actuación política de Pedro Sánchez. Es el argumentario que os he dicho que se ha filtrado. Es decir, no es que la dana sea un fenómeno que se ha ido de madre por el cambio climático. No. Es un fenómeno normal y corriente, pero se ha agravado por culpa de Pedro Sánchez. Que es como joder. Pedro Sánchez ha soplado más de la cuenta. ¿Cómo está el asunto? O sea, es que... Y luego habla de las responsabilidades de los políticos. Y a mí me gustaría recordar que Vox, para poder apoyar el gobierno de Mazón, impuso el cierre de la Unidad Valenciana de Emergencias como requisito. Y además, bien urgente. Y quitarle todo el presupuesto. Y dárselo a los toros y a otras mamandurrias. De eso no dice nada. De eso no dice absolutamente nada. Ya está. El hecho de que atacar los servicios públicos y no a través de presupuesto afecta directamente al ciudadano de a pie, y que ellos están a favor de reventar eso, de eso no dicen absolutamente nada. Pero bueno, yo quiero dejar aquí la noticia. Que pusimos en el descubierto y en el que hablamos de este tema. Y que por algún motivo, se está hablando demasiado poco. Pero demasiado poco. Ya que habla tanto de políticos y de su responsabilidad, pues ahí lo dejo. Advertimos a los españoles de que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y los españoles lo han padecido en sus propias carnes durante estos días. En todo caso, nosotros advertimos de que este tipo de desastres iban a ser cada vez más comunes. Porque tanto desde el PSPB, o sea, la marca del PSOE en Valencia, como de Compromís, como de Podemos y otros muchos partidos, propusieron en su día, sobre todo políticos como Juan Bordera y otros, propusieron acciones políticas concretas y advirtieron de que esto más tarde o más temprano iba a pasar. Y lo que habéis hecho desde Vox y del PP es negar la mayor. Tenemos a negacionistas, científicos, dirigiendo la administración pública y además unos auténticos incompetentes, que intentan cubrir su mala gestión y sus creencias irracionales a base de engaños, mentiras, bulos y fake news. Eso es la realidad. Y ahora están intentando escurrir el bulto culpando al gobierno. Y esa es la realidad. No hay otra. Las prioridades de Sánchez ante la tragedia las han visto todos los valencianos y todos los españoles. En el día clave, la prioridad de Sánchez era saltar radio y televisión española para tomar totalmente el control político y subir los impuestos, cuando los españoles estaban abandonados y ahogándose. Esto es una retórica que también se ha difundido mucho, que es que en el momento del desastre había una sesión en el Congreso donde se estaba votando, pues eso, la decisión de constituir el Consejo Directivo de Radio y Televisión Española. Está diciendo que estaba muy ocupado en eso y que no podía hacer nada más. Y sin embargo no se dice que Carlos Mazón, como antes ha comentado Juanfran, llegó tarde a la reunión de la CECOPI y que llegó tarde a prácticamente todo. A prácticamente todo. Que ha tardado cinco días en constituir un grupo de respuesta inmediata. Coño, si es que es increíble. Cinco días después de la DANA, Mazón anuncia grupos de respuesta inmediata y pide incorporar a 7 minutos bajo su mando. Cinco días después y todos los técnicos, funcionarios, bomberos, todo el personal de emergencias al mando de este gabinete han dejado claro que son gente incompetente, que estaban bloqueados, que no sabían cómo actuar, que Mazón llegó tarde a todo, que actuó como el culo. Y sin embargo, los que no tenían ningún tipo de competencia en lo que estaba pasando y que a lo mejor ni siquiera sabían lo que estaba pasando, porque estaban en el Congreso, estaban en otras cosas, estaban en Madrid o lo que sea, son esos los culpables. Y no este señor que llegó dos horas tarde a la reunión de la CECOPI, que ya se convocó tarde, que llegó la alerta a las 8 y 12 cuando estaba la gente ahogándose ya. O sea, eso no lo comentas. Es que a mí me parece increíble. Mucho separarse del PP, pero mucho defenderlo. Su actitud insensible ante nuestros compatriotas, que aún estaban anegados por el agua, conviviendo entre cadáveres y padeciendo saqueos, fue aún peor. Se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal, negando la ayuda militar, rechazando la ayuda internacional y criminalizando la ayuda de los voluntarios. Es que eso no es verdad. Es que esto es una mentira. Es que esto es una mentira. El tema competencial es muy sencillo. Si no está la alerta número 3, hay tres niveles. Nivel local, nivel autonómico y nivel estatal. Si Amazon no activa el nivel de alerta 3, el Estado no puede asumir el control. Y esa decisión la tiene que tomar el gobierno autonómico y los organismos que se encargan de las emergencias, que tienen sus propios protocolos, en la zona, porque son los que están al mando, son los que conocen el terreno y son los que han hecho la primera recopilación de datos y son los que se sabe lo que se tiene que hacer. De ahí, la famosa frase de si quieren ayuda, que la pidan, se refería precisamente a esto. Que Pedro Sánchez no puede coger y decir pues mira, activo el Estado de Alarma y envío al ejército y hago lo que me da la gana. Pero es que encima, cuando durante la pandemia activo el Estado de Alarma, estuvieron dando por el culo hasta que consiguieron que se fuera declarado ilegal y lo llamaron dictador. Es que ese es el tema. Porque la manera en la que el gobierno podría haber actuado era convocando el Estado de Alarma y haberle quitado el mando a Mazón. Pero esta gente, cuando aquí se morían 400 personas al día, 800 o 1.000 diarias, esta gente decía que el Estado de Alarma era una intromisión inasumible y que Sánchez era un autócrata dictador. Y ahora te dicen que lo que tendría que haber hecho era convocar el Estado de Alarma al principio. Y tú, pero, si aquí se morían 400 personas, dirías que no. Es la mayor crisis que había en España en décadas. Y harán esto, que el primer día, para llamarle de dictador para arriba del día 1. Y luego la famosa frase de si quieren ayuda que la pidan, que es mentira. Esa frase no es así. Esa frase es si necesitan más recursos que los pidan. Y está en medio de un discurso que es en el tono increíblemente afable. De hay recursos de sobra, no hay competencia con otros recursos, si necesitan más recursos que los pidan que el Estado va a darle. Y esta gente ha conseguido darle la vuelta para que sea algo siniestro. O sea, esto es puramente gobeliano. Porque es una frase que nunca ha dicho nadie, nunca ha dicho, y que se está repitiendo, generalizando, cuando nunca ha existido. Ni siquiera es una frase sacada de contexto. Se la han inventado. No existe. Es que es increíble. Se inventan la frase, la sacan de contexto, la ponen como algo turbio, y encima la responsabilidad era de Carlos Mazón, que tardó dos días en solicitar que actúe el ejército, rechazó la ayuda que venía de fuera, que de hecho, Pedro Sánchez, que yo sepa, no ha rechazado, ni hay datos de que rechazar ayuda internacional. De hecho, joder, me suena que llegaron bomberos de Francia. No, sí que hubo unos bomberos de Francia que fueron rechazados, pero la explicación es por lo mismo que antes. Es porque, como el mando, el mando único es de Carlos Mazón, no es del Estado, esos bomberos no pueden entrar a través del Estado. Tienen que decírselo a Carlos Mazón y que él haga lo que considere. Que por eso, por ejemplo, bomberos que venían de Bilboi, de Cataluña, cuando estaban a mitad de camino, les digo que se unieron a su casa. Y sin embargo, la culpa es de Pedro Sánchez y no de Carlos Mazón, según Santiago Abascal. O sea, es que es un puto mentiroso. Y pronunciando aquella frase que le perseguirá para siempre, de, si quieren ayuda, que la pidan. Que ya hemos dejado claro que esa frase nunca la dijo, nunca existió y no se dice en el contexto que está ir en Santiago Abascal. Pero bueno. No contento con eso, pretendió fotografiarse en la zona devastada y entre la gente que lo había perdido todo, en mitad de la ira popular. Podía empeorarlo. Sánchez siempre puede empeorar las cosas. Y ayer lo hizo, tomando como rehenes a las víctimas de esta tragedia y vinculando los presupuestos de Sánchez y de sus socios a la respuesta económica a la tragedia. Ayer lo hizo utilizando a las víctimas como escudos humanos, reteniendo la ayuda mientras no recibía el apoyo de la oposición y por lo tanto extorsionando y chantajeando a la oposición que tiene el deber de controlar y de vigilar al gobierno. Claro, esto también ha sido, bueno, por supuesto, la otra retórica con el tema de lo que pasó en Paiporta, que fueron los Reyes, Carlos Mazón y Pedro Sánchez a modo de comitiva institucional para visitar la zona afectada, que podemos debatir si fue adecuado o no, yo creo sinceramente que no, y recibieron una lluvia de indignación, de gritos, les llovieron barros, etcétera, pero es que en medio de todo eso, Pedro Sánchez personalmente sufrió una agresión en la que le lanzaron un palo, que creo que no le llegó a dar, pero se lo lanzaron y luego le destrozaron el coche, ¿vale? Un grupo de personas le destrozaron el coche y luego se demostró, o por lo menos parece que hay indicios, se está investigando, evidentemente no es oficial, pero todo parece indicar que grupos de extrema derecha planificaron esa agresión, de hecho hasta la alcaldesa de Aldaya dijo que mucha gente que estaba ahí en esa reunión no era del pueblo y aquí también hicimos una investigación exhaustiva, recopilando datos de periodistas donde efectivamente había miembros de revuelta, de Forum Valentia, gente haciendo el saludo nazi, con tatuajes o con simbología ultraderechista, con camiseta de la división azul, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que fueron, parece ser, directamente responsables de la situación que por una investigación que también hizo el diario.es donde un tal Adrián Campos, voluntario de revuelta, confesó y se arrogó el haber protagonizado el ataque y además luego Solidaridad, el sindicato de Vox ofreció asesoramiento jurídico por si alguno de los agresores era, recibía algún tipo de denuncia. Que eso tampoco lo dices. Esto es increíble porque tú imagínate si cuando alguien le pega el puñetazo a Rajoy no solamente no lo condenas sino que te sale Podemos en aquel entonces creo que ya existía y te dice que le paga la asistencia jurídica. La que se había liado, ¿eh? Pero que flipas. Aquí no, aquí no pasa nada. Ya está, le destrozan el coche a Pedro Sánchez un montón de perfiles diciendo que bueno, pues si le veis por ahí le saludáis. O sea, que parece increíble y en canales de Telegram. El coche de Pedro Sánchez no está blindado. Se dejó de blindar tras no sé qué dearnar. Tienes que informar mejor porque si no vienes aquí a decir tonterías. Claro. Maqui, eres más que bienvenido a este chat. Tú presenta tus argumentos y nosotros te rebatimos. No, tú no sé si has visto los vídeos y cómo lo dejaron el coche y bueno, no utilizaron solamente los puños. Pero es que además ese coche no está blindado. Te recuerdo que hay un detenido por golpear el coche de Pedro Sánchez. Pero es que además incluso aunque no lo hubiesen destrozado han golpeado, han atacado su coche con intención de hacerle daño a él. Y si eso hubiera pasado en cualquier otro político pero si lanzaron una piedra a Santiago Abascal y aún estáis recordándonoslo. Hace ya no sé cuántos años lanzaron una piedra que no le llegó a dar o no sé qué coño pasó y aún lo estáis recordando. Tú imagínate si un grupo de gente de izquierda se pone a pegarle hostias al coche de Santiago Abascal. Y me dio un palazo de metal. Exacto. Y que le tiran y que le tiran un palo. Y que encima lo revivimos. pagarle a existencia jurídica a los que le han hecho. No tenéis vergüenza. No tenéis puta vergüenza. Ya está. A mí me gustaría el embudo para los demás. Todo. Para hoy. Y a mí me gustaría poner aquí a mí me gustaría poner aquí una captura de un canal de Telegram que se llama Array de España. Muy pocos sospechosos de ser de izquierdas. Hola compañero acabando de comentar que los Reyes Pedro Sánchez y Mazón van a ir a la plaza de San Jordi de Payporta. Lo viral que todo el mundo vaya allí a esperarles. Si alguien quiere ir a pedirles ayudas estarán firmando autógrafos en la plaza de San Jordi de Payporta. Y Javier Negri diciendo por su Twitter que todos allí. que todos allí pero que nadie se pilla y se pilla cerca y se pilla cerca ya sabéis. Y luego el Chaume Vives de la Asociación Católica de Propagandistas también relacionado con Acte Oír también soltando cosillas. Vamos a ir allí y le saludáis. Oye por favor. O sea es que me parece que se os va la puta olla. Yo que no lo entiendo. De verdad se os va la puta olla. Se va la puta olla. Dime dónde está la manipulación. ¿Te has creído la mierda que te ha soltado a Pedro Baños? Es que vamos yo alucino. Bueno si seguimos con el vídeo no tiene ningún límite no tiene ningún escrúpulo y no tiene ninguna empatía. Podría ser peor. Sí y ayer también lo hizo. Una semana después. Ah bueno antes se ha comentado que se me olvidaba que es verdad que dijo que para poder enviar ayuda del Estado se tienen que aprobar los presupuestos y que por lo tanto necesita el apoyo del resto de los partidos para configurar esos presupuestos y que eso es como un chantaje. Y yo quiero recordar que durante la pandemia pasó exactamente lo mismo. Si tú quieres abrir nuevas partidas presupuestarias tiene que votarse en el Congreso porque así es la democracia y si esos presupuestos no salen lo que se hacen es que se prorrogan y no puedes habilitar nuevas partidas y menos si es de X dinero. No sé si hay otro procedimiento si es por decreto pero yo juraría que no. De hecho tanto en los ayuntamientos como en las autonomías y yo lo sé por el ayuntamiento de mi municipio y también por las investigaciones que hice en su momento todos los partidos tuvieron que ponerse de acuerdo en configurar presupuestos nuevos para poder dar nuevas líneas de ayudas a la gente por el tema de la pandemia. Mucha gente se puso de acuerdo y no pasó absolutamente nada no era ningún tipo de chantaje. En el ayuntamiento de mi pueblo se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos desde el PSOE pasando por Compromís Izquierda Unida Podemos Vox se pusieron todos de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos. Bueno, creo recordar que Vox se abstuvo pero da igual hizo que salían adelante ¿vale? para poder poner para que cuanto antes saliera y poder dar las ayudas. Pues esto es un poco lo mismo pues os ponéis de acuerdo que para eso os pagamos no es ningún tipo de chantaje. Yo es que alucino chantaje sería si dijera que intentara colar otro tipo de mierdas en el presupuesto y que chantajeara con eso pero creo que hasta ahí no ha llegado lo único que ha dicho es que los presupuestos tienen que salir adelante con nuevas partidas para las ayudas de la dana de Valencia si se quieren dar que eso es totalmente distinto a las ayudas de las aseguradoras que no tiene nada que ver porque todo el material dañado coches, viviendas etcétera eso ya hay un mecanismo de ayuda todas las aseguradoras dan pasta todas las aseguradoras privadas dan pasta a un organismo público que no recordará el nombre que es que cuando pasa el desastre de este tipo se recurre a eso para que de manera pública se damnifique a los afectados y luego aparte las ayudas que hay de la autonomía las ayudas que hay de los ayuntamientos y luego la del Estado Adrián está en Real Decreto y no está en relación a los nuevos presupuestos yo juraría que para poder dar ayudas de cierto calado se tienen que habilitar partidas presupuestarias nuevas el Consorcio de Compensación de Seguros eso el Fondo de Compensación de Seguros no me salía el nombre pero es que da igual ¿sabes qué pasa? que si se pudiera hacer por Real Decreto es que lo iban a criticar igual ahí está Sánchez utilizando el decreto para hacer no sé qué yo creo que pedir que los partidos se pongan de acuerdo para configurar unos presupuestos que incluyan ayudas de este tipo no es tan descabellado como para llamarle chantaje creo yo pero es que da igual si lo hicieran por decreto es que se le tiran encima igual si se van a meter mierda del inicio de la tragedia anunció un plan al que se atrevió a bautizar como plan de respuesta inmediata en un gigantesco insulto a los valencianos a los españoles pero si lo del plan de respuesta inmediata es de Carlos Mazón ¿o estoy yo confundido? o sea lo de el grupo de respuesta inmediata no es de Carlos Mazón no es una propuesta de Mazón los grupos de acción inmediata sí pero el plan de respuesta inmediata no es de Sánchez ah vale yo juraría que lo de o sea criticas el plan de respuesta inmediata pero no el grupo de respuesta inmediata que tuvo que sacar que sacó Carlos Mazón el sábado o sea que a mí me parece una doble bala de medir increíble yo lo digo que Pedro Sánchez a lo mejor ese plan que ha sacado ahora que es verdad lo acabo de recordar lo que pasa es que no sabía que tenía ese nombre que ese plan lo podía haber sacado antes pues a lo mejor sí a lo mejor es una crítica que le tenemos que hacer pero coño si criticamos a Pedro Sánchez o sea aquí la cuestión es si criticas a Pedro Sánchez porque ha llegado tarde a hacer un plan de respuesta y consideras que te estás chantajeando con el tema de las ayudas tienes que criticar a Carlos Mazón por exactamente lo mismo y de hecho a Carlos Mazón con mucho más motivo porque es el que está sobre el terreno si es que las autonomías están para eso porque al tener competencias sobre lo que le toca más de cerca deberían ser más rápidas más ágiles y más eficientes y de hecho si lo haces bien funcionan bien o sea lo que no tiene sentido es esperar una respuesta súper inmediata del Estado cuando ni siquiera tiene datos porque el mando lo tiene Carlos Mazón es que no tiene ningún tipo de sentido y ojo pero al descubierto hicimos un comunicado donde pedimos que se investigue hasta qué punto ha sido la responsabilidad del gobierno autonómico y hasta qué punto el gobierno central también ha tenido su parte de responsabilidad y que lo paguen si es que en ese sentido no nos casamos con nadie pero lo que tenemos aquí es una doble bala de medir para desviar toda la mierda hacia otro punto en base a mentiras que no tiene ningún tipo de sentido y ojo si Pedro Sánchez tiene que pagar tiene que disculparse tiene que ser denunciado tiene que ser investigado adelante con ello y hablo tanto de él como ministros suyos como Marlaska que me dais como el culo pero vamos y sobre todo las víctimas de esta tragedia en este tema al menos no se han atrevido a sacar el comodín de Franco pero eso lo habéis sacado vosotros como dice Franco lo habéis sacado vosotros diciendo que si el plan sur que si los pantanos que si los embalses Franco lo habéis sacado vosotros aquí no he sacado a Franco nadie nada más que vosotros tanto de crítica es que sacamos a pasear a los muertos lo habéis sacado vosotros aprovechando el desastre para dar alas a un dictador o sea que me traigo los cojones hacía falta irse tan lejos en el tiempo y hoy hay muchas preguntas que tienen que responder ¿por qué paralizaron las presas que estaban proyectadas y aprobadas en la zona que ahora ha padecido la tragedia? Mentira no había ninguna zona o sea no había ninguna presa vamos al final me iba a ver loco no había ninguna presa planificada en la zona de las inundaciones no había ninguna presa planificada y además es muy importante entender por aquí decís en el chat yo estudio ciencias ambientales la licenciatura y en Tiencias Naturales puedo decirte bastante lo de Mazón estaba todo mal es que además la gente piensa que tú puedes hacer embalses y presas ayala pues voy a poner aquí una presa pues voy a poner aquí el embalse o voy a derribar esto para ciertas obras públicas que además Juan Farnillo el tema de la administración pública no lo manejamos bastante bien hacen falta protocolos criterios licencias planificaciones tú no puedes coger y derribar un embalse porque te sale de las narices o derribar azules porque te sale de las narices o ponerlo porque te sale de las narices si tú quieres proyectar una obra de ese calibre necesitas justificarla muy bien es mucho dinero que sirva para algo es decir por capricho del destino tú no levantas o quitas una presa o un embalse es como el tema de las centrales nucleares que es una cosa que se nos ha tirado en contra de la izquierda con toda la razón del mundo porque siempre hemos dicho que no hay que cerrar las centrales nucleares hay que derribarlas y construir energías alternativas y tal y es una cosa que siempre se nos ha achacado que ojo que quitar una central nuclear y poner una alternativa no es cosa de ni de 10 años ni de 20 ni de 30 es una cosa que cuesta más y que hay que verla bien porque el tema de que la energía nuclear se asegura o no se asegura hay que estudiarlo bien es decir no es algo que tú puedes hacer de la noche a la mañana y ni que obedezca a criterios de blanco o negro yo por ejemplo a la izquierda o a gente que hemos sostenido en algún momento en el pasado o que ha sostenido la guerra contra los nucleares se nos han echado encima y es que es verdad que en muchas cuestiones no teníamos razón tú no puedes decir ahora voy a pagar con frentes o sea no está tan claro que eso se pueda hacer tan alegremente que se puedan hacer las cosas mejor pues sí pero culpar a lo que ha pasado de que no se han construido unas presas es que me parece me parece que casi insultante porque además es que no tiene absolutamente nada que ver pero nada que ver he puesto las secretarias nucleares como un ejemplo de que las obras grandes que además afectan mucho al paisaje no se pueden quitar y poner como si fueran cromos o sea de hecho si seguramente estaba planificada alguna presa para ponerse y no se ha hecho seguramente se ha obedecido mucho más a criterios técnicos que políticos casi seguro porque eso te da años en construirse y años en decidirse que no construyeron las infraestructuras hídricas proyectadas para paliar las riadas en una zona que las había padecido de manera dramática desde hace siglos sabemos por qué el fanatismo climático mata luego esto es un bulo que ha circulado mucho que es que no se han construido presas o embalses por una cuestión medioambiental y no hay absolutamente ningún dato que diga que esto sea verdad pero ninguno no ha habido ninguna obra que se haya paralizado en la zona de la riada por motivos medioambientales por lo menos que yo sepa lo he estado investigando lo he estado mirando de hecho hubo una persona que sabe de estos temas en twitter que hizo un hilo explicando todo esto y era una mentira si de hecho esta que es lo que usa esta gente que es el plan de restauración de los ríos y cauces la estrategia nacional en el caso de España que lo que quiere es devolver los ríos un poco a su curso natural para evitar inundaciones y cosas como esta porque el río siempre tendrá su cauce vale y esa es la estrategia con la que se ha eliminado que esta gente dice el país que más presas derriba de Europa y todo lo que se ha derribado en España son afudes que ya los sacamos el otro día que hay afudes de 1,5 a 2 metros en la mayoría que eso ni siquiera vale para nada eso lo que hace es desviar agua para arreglar campos o tal pero generalmente no contenerlo vale y la medida en desuso y son un puto peligro generalmente en desuso porque se los puede llevar la corriente vale y puede ser peor para las poblaciones ribereñas eso es lo que se ha derribado y esta gente está con esto y además es increíble como extienden este argumento a nivel internacional he visto un vídeo de la derecha diario que además con subtítulos en inglés que estaba diciendo un informe un informe revela como las informaciones de España han estado grabadas por el derribo masivo de presas que se ha generado 2030 y tal no pone link al informe es por supuesto falso porque todo lo demás dice justo lo contrario es pura propaganda que esta gente hace valer como si fuera algo real y enciende hacerlo internacionalmente que ojo muy curioso a las conexiones que están habiendo entre Vox y Argentina estamos viendo como Javier Negra derecha diario y toda esta gente están comunicadas y están extendiendo este diario global por aquí por el chat dices que tampoco hay datos científicos de que el hombre ser humano mejor dicho sea causante del cambio climático de hecho todos los datos todos los datos que tenemos sobre el cambio del clima apuntan a la actividad económica del ser humano de hecho uno de los terceros argumentos que se utiliza para sostener que el cambio climático es una cuestión natural es que ha habido épocas de calentamiento y de enfriamiento a lo largo de toda la historia del planeta Tierra lo cual es cierto y sabes que según esos datos estamos en la época fría según los datos estamos en la época fría es de hecho como dicen en el chat uno de los mayores consensos científicos de la historia hay un consenso brutal acerca de todos los datos la acidificación de los mares el aumento de los gases de efecto invernadero la cantidad de petróleo de combustible que se ha quemado no importa donde mires la pérdida de los glaciares los ciclos solares y de radiación el aumento de según qué tipo de gases o de cambios de clima en según qué sitios todo apunta a que la culpa es nuestra todo de hecho ya se llama de esta época como el antropóceno la época donde el ser humano tiene un efecto determinante sobre el clima y esto es más viejo que cagar es decir que es el ser humano el que está jugando sobre el clima no es una cosa de ayer se lleva sabiendo las autoridades mundiales las autoridades de distintos países lo han asumido como una realidad desde el año 90 y pico cuando hubo un informe demoledor sobre esto un informe científico y todos los informes científicos van en esta dirección de hecho está el panel de expertos del CCPI que también tiene un montón de años hecho por organizaciones súper prestigiosas de científicos y compuesto por un panel de expertos científicos que llevan concluyendo lo del cambio climático o sea el cambio climático que está producido por el hombre es una cosa que ya está asumida como consenso científico desde hace décadas ya y los únicos que lo niegan son políticos de extrema derecha y empresas porque científicos no vas a encontrar a prácticamente ninguno la petrolera Rexon creo que era ya tenía un informe en los años 80 de todo lo que iba a hacer la extracción de petróleo ya lo sabían y gastaron montones de dinero en financiar a desinformadores y vulneros que te han convencido la gente como tú que todo esto es mentira eso era lo que iba a comentar es decir los eventos extremos que no se pueden ocultar contra la conspiración y esto no se lo está creyendo nadie porque todo el mundo está viendo que el clima es extremo ya el clima es extremo en España que si olas de calor que si de repente frío que si de repente una dana y esto aquí no ha pasado nunca el clima era estable y era en todo el mundo sinestable toda la gente de repente aumenta la confianza y la creencia en que existe un cambio climático porque cuando tienes lo tienes encima ya no lo puedes negar ya no vale soltar los buros esos que sueltan de que si George Soros y los azudes y no sé qué la gente no se los cree porque lo está viviendo y todo lo que ha dicho la ciencia no solamente se está cumpliendo sino que va peor es decir la mayoría de predicciones catastróficas para estos años para que todo esto que lo está pasando se espera que pasase más adelante y es porque se están con uno de los factores entonces como el agua del mar está calentándose más rápido el deshielo está aumentando entra en un círculo vicioso y todo va peor más rápido y cuando todo se acelere no va a haber teoría de la conspiración para que te escondas y George Soros y los azudes y tal no vale nada eso si ya lo estamos viendo en todas las partes es la primera vez que el monte Fuji está sin nieve desde que se tienen registros 130 años y así con todo incendios de repente no bajó en el mundo de la vida nunca incendios de repente la temperatura del mar está la más alta posible ya está sí, sí me parece gracioso porque ha dicho que la gota fría ha existido siempre los tornados en Valencia entiendo que también han existido siempre los tornados típicos de Valencia pero vamos a ver pedazo de retrasado la gota fría claro que ha existido siempre pero es un evento que se está volviendo extremo de verdad es muy sencillo de entender tío muy sencillo de entender es un evento que se está volviendo extremo que lo que provoca el cambio climático es que estos fenómenos suceden de manera más violenta más numerosa y peor ya está y en todo caso lo que podemos achacar al tema de las infraestructuras que estaba diciendo Santiago Abascal solamente hay una cosa que se puede decir y que es cierta pero claro que no la menciona porque evidentemente tocaríamos el franquismo gobiernos del PP gobiernos del PSOE etcétera que es el tema de construir en sitios inundables eso sí que es una cosa que afecta a la infraestructura que afecta a la clase trabajadora precisamente y que es verdad que es reprobable que es reprobable eso sí pero claro lo ha hecho todo el mundo empezando por el franquismo durante la época del éxodo rural después con el gobierno de Suárez y después subsiguientes ¿vale? a excepción evidentemente de los últimos 20 o 30 años o 40 años que ya no se ha construido en esa zona porque ya está dejanjado ah pero pero dime dime que estamos manipulando tú argumenta tú argumenta tú insultame si quieres pero argumenta pero tú argumenta claro yo no eres muy listo pero eres capaz de argumentar claro claro lo que es hombre estamos entre amigos claro que sí yo te llamo retrasado pero con cariño porque creo que llegas tarde creo que llegas tarde porque estaba muy bien sostener un discurso negacionista de los años 60 pero en 2024 pues no tiene mucho sentido ¿vale? entonces yo te llamo retrasado creo que llegas tarde pero tú da argumentos yo te argumento Adri aún no has condenado a la dana ¿por qué no condenas a la dana? le voy a perdonar porque parece que no tiene más de 16 o 17 años la verdad le voy a dar un pase bueno vamos a seguir con el vídeo que ya queda poco las políticas de Bruselas matan la política de Pedro Sánchez mata como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada claro no avisar a la población como no hizo Carlos Mazón que no envió la alerta a tiempo o sea es que yo me alucino es que tiene tiene la cara dura que no comenta que Carlos Mazón nos avisó a las 8 y 12 cuando aquí a las 2 debían zonas a tope de lluvia y o pocas horas después gente que ya estaba muriendo es que nos llegó a la avis a las 8 y 12 con la dana porque claro llegó 5 horas tarde a la reunión como no vas a mandar a la avis a las 8 y 12 si llegas a la reunión para decidirlo a las 7 y media a la tarde la unidad valenciana de emergencias disolverla también mata a Bascal recortar presupuestos mata recortar servicios públicos mata no regular la vivienda mata prácticamente todo vuestro discurso argumentario y programa político mata no proteger a las personas LGTBI mata derogar la ley de violencia de género mata vamos a hablar de todo lo que mata ¿qué hacéis? también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto 1 como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios esta parte ya la hemos argumentado también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo ¿esto lo hizo Mazón y no Pedro Sánchez? y ahora nuestro deber uno de nuestros deberes como tercera fuerza política en España es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno espero que nadie se olvide de esto no se puede blanquear más a este gobierno no se puede ceder a ninguno de sus chantajes hay que hacerle oposición oposición total sí, a ver si empezáis a trabajar porque lleváis unos mesecitos en decadencia pura que por cierto aún no hemos subido a YouTube el programa que tuvimos aquí en directo con Cecilio donde hablábamos y argumentábamos de por qué Vox está en franca decadencia y está utilizando también ojo, eh está utilizando también el desastre de la gana para que no se hable del desastre que tiene dentro del partido parece también muy interesante de comentar pero bueno oposición porque eso es lo que nos exigen los españoles y para eso nos eligieron por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro declarar ya os adelanto que esta querella no va a ir en ningún lado porque yo juraría juraría que a un gobierno no le puedes acusar de homicidio y de omisión de socorro juraría entiendo que la querella va a ir contra él como responsable del gobierno pero juraría que eso no funciona así si es muy experto en derecho pero ¿por qué hace esto? una táctica de la extrema derecha y de partidos y asociaciones Vox Acteoír etcétera es utilizar mucho la denuncia ¿para qué? yo denuncio y sea admitida o una admitida de trámite ya estoy creando una polémica ya estoy creando algo de que hablar ya estoy desviando la atención hacia esto y así ya puedo echar toda la mierda que yo quiera e incluso si me puedo cargar a alguien de por medio políticamente quiero decir o me lo quito de en medio como le pasó bueno a Mónica a otra le pasó algo parecido esto se llama lawfare lawfare o politización o bueno judicialización de una cuestión política es decir utilizar los tribunales para atacar a alguien políticamente sin ningún tipo de argumento ni dato que lo ampares es decir es armarte de un argumento político utilizando y instrumentalizando a los tribunales algo de lo que ya han advertido expertos juristas abogados jueces que esta gente hace o sea no lo estoy diciendo yo no me lo invento yo es una realidad por eso por ejemplo el error que cometió la izquierda al decir que todos sus cargos si eran imputados tenían que dimitir pero claro a ti te imputan mientras te investigan entonces tienes que dimitir nada más te imputan te denuncian te investigan tienes que dimitir porque lo has dicho es rechazada como por ejemplo el caso yo que sé de Podemos que lo han rechazado prácticamente o sea que los han imputado varias veces muchas veces de hecho ellos han presentado no sé 30 o 40 querellas muchas de ellas aceptadas y todas han quedado en nada sobre todo casi todas vale eso hasta dije la offer porque eso durante meses puedes hacer titulares en los medios en los diarios y demás y además genera esa sombra de duda ¿no? esa sospecha claro si el río suena agua y el va la emergencia nacional no era una opción era un deber inexcusable e ineludible y de manera consciente no lo hicieron ahora tendrán que pagar por ello pues bueno esta es un poco lo que he dicho en todo el programa que no habéis estado hemos estado bueno hemos analizado primero las elecciones estadounidenses y luego multitud de de noticias que tenían que ver con la dana ¿vale? y hablando un poco sobre todo de los buros que se han dado de la estrategia que está adoptando la extrema derecha y sus satélites para intentar utilizar el desastre para tapar sus miserias y apuntar a un único objetivo que es su objetivo político Pedro Sánchez el estado fallido el estado de las autonomías y a su propio discurso de hecho se ha filtrado lo ha filtrado el país el argumentario que Vox le ha pasado a todo el mundo a los suyos quiero decir el argumentario del partido para no apuntar al cambio climático a Carlos Mazón etcétera 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 o sea y están siguiendo el guión al pie de la letra paso tras paso tras paso mientras Carlos Mazón lavándose las manos teniendo Crisis y es y y y y